Única histórica, histórica por el traslado en el tiempo de las elecciones departamentales al mes de septiembre y única porque en realidad este periodo electoral tan extenso culmina con estas elecciones departamentales. Por tanto, nos sentimos bien orgullosos quienes desde hace dos años fundamos un sector nuevo dentro del Partido Colorado, donde desde hace dos años comenzamos a transitar el país y hoy ver consolidado un sector político que se llama Ciudadanos dentro del Partido Colorado y ver la distribución de listas, la cantidad de listas que empujan a la Junta Departamental en Florida. Nos acompañan nueve listas y para nosotros también es un honor y es un orgullo porque dentro de esas listas está representada la sociedad de Florida donde hay hombres, jóvenes, mujeres, profesionales, trabajadores, bueno, la sociedad de Florida en pleno y fundamentalmente plagado de una nueva generación dentro del Partido Colorado que está aquí comprometido, está aquí por convicción, no está aquí por ningún tipo de interés ni están procurando intereses personales, sino los intereses generales que tiene que perseguir la actividad política fundamentalmente para los floridenses en el departamento. Así que bueno, estamos conformes, estamos haciendo ahora uso del acto eleccionario, de la democracia, eligiendo, así que que sea hoy y transcurra hoy una elección con tranquilidad, donde todos libremente puedan concurrir a las urnas y expresarse y a partir de mañana empezar a soñar con un Florida unido, construyendo hacia adelante en estos momentos tan difíciles. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!